Hola Hola mi amor Ay mi amor en lo que llegamos Me voy a maquillar asi rapidito porque Salí a la carrera mi amor Si esta bien amor nos vamos Un zapato De quien podrá ser De Maria De Luisa De Johanna Ay No me puede ver Que hago Que hago Amor mira que bonita esa casa Mira que esta esta ya Mira mi amor Que linda Algunos centímetros mas tarde Mi amor Fíjate que Estoy dando cuenta de que solo un zapato tengo No lo has visto Yo lo dejé anoche aqui los dos No lo has visto Todo se derrumbó Dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi Que el